La persistencia en los asesinatos contra periodistas nos surge volver a exigir acabar con la impunidad Pues en el nuevo régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador ya han sido privados de la vida al menos cuatro compañeros comunicadores en diferentes estados del país En una escalada de violencia que cuestiona una vez más el Estado mexicano respecto a su obligación de otorgar garantías para el libre ejercicio de la libertad de expresión El día de la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador fue encontrado sin vida Alejandro Márquez, director de Orión Informativo en el estado de Nayarit En el presente año tres periodistas han sido asesinados según la agrupación Artículo 19 Pues el 20 de enero apareció Rafael Murúa en Baja California Sur El 28 de febrero murió Samir Flores en el estado de Morelos Y finalmente y el más reciente el 15 de marzo murió Santiago Barroso en San Luis Río Colorado en Sonora Quien dirigía el portal de noticias en Red 653 En casi cuatro meses del nuevo sexenio se han acumulado cuatro asesinatos En ese periodo en el sexenio de Enrique Peña Nieto no hubo asesinatos Aunque su sexenio cerró con 47 al igual que su antecesor Felipe Calderón En cuyos primeros cuatro meses hubo tres asesinatos de periodistas Según también los datos recabados de Artículo 19 Queda claro que independientemente del color del partido que gobierna en México La inseguridad para los periodistas sigue en pie con la consiguiente intimidación a la libertad de expresión Exigimos al Estado mexicano acabar con la impunidad y otorgar seguridad a los comunicadores Atentamente Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación Y periodistas y Profesionales de la Comunicación Gracias compañeros